Se duerme la luna Recuperar la calma Pero miro tu cuerpo entre las sábanas revueltas Rosando tu piel ha vuelto a encenderse la llama No quedaría por quedarme así entrelazados cuerpo a cuerpo Es un amor prohibido y no me importa nada Si contigo voy al cielo No quedaría por quedarme así entrelazados cuerpo a cuerpo Es un amor prohibido y no me importa nada Si contigo voy al cielo Jamás nadie me dio esa pasión que en ti yo encuentro Pero miro tu cuerpo entre las sábanas revueltas Rosando tu piel ha vuelto a encenderse la llama No quedaría por quedarme así entrelazados cuerpo a cuerpo Es un amor prohibido y no me importa nada Si contigo voy al cielo No quedaría por quedarme así entrelazados cuerpo a cuerpo No quedaría por quedarme así entrelazados cuerpo a cuerpo a cuerpo Gracias.